Después de la invasión romana, numerosos sabios judíos se habían establecido en territorio babilonio, lo que explica que el Talmud se desarrollará paralelamente en dos lugares, Israel y Babilonia, lo que dará lugar al nacimiento de dos Talmud. El elaborado en tierra de Israel se llamará Talmud Jerusalmi, el Talmud de Jerusalén, y el que se elaborará en Babilonia, el Talmud Babli. La diferencia esencial entre ellos es el método que utilizan. El de Jerusalén da preferencia a las conclusiones de los sabios, el de Babilonia al razonamiento, que es precisamente el método que eligieron las escuelas talmúdicas del futuro que todavía hoy estudian el Talmud de Babilonia. Con lo que milenios después, encontramos niños judíos en todas partes, creciendo con este arte del razonamiento judío. El Talmud es, por excelencia, el libro de la pregunta. Hicieron falta seis siglos para conseguir darle cuerpo al Talmud. Seis siglos para conseguir condensar lo que se convertiría en el conjunto más singular jamás reunido de diálogos sin fin sobre todos los temas del mundo. Todavía hoy, una página de Talmud contiene en su centro el conjunto formado por la Mishnah y la Gemara. Están rodeadas de diferentes comentarios, comentarios ulteriores que se hicieron indispensables para su comprensión. Hoy en día los estudiantes de las yesivas, las escuelas talmúdicas, perpetúan el diálogo entre los rabinos de los primeros siglos y sus sucesores. En el seno de la yesiva, el arte de la controversia está al servicio del estudio de la ley práctica cotidiana. Pero sobre todas las cosas, el Talmud desarrolla el espíritu de análisis, agudiza el sentido crítico, fuerza las fronteras del absurdo hasta el máximo, siempre con la idea de conseguir que el pensamiento y sus contradicciones sean óptimos. Así los estudiantes descubren mediante qué proezas intelectuales el Talmud deduce de los retablos bíblicos y de sus aparentes paradojas o anacronismos su incidencia en la vida práctica cotidiana. El texto bíblico también se percibe como una metáfora, porque la lengua hebraica es una lengua polisémica. Una sola palabra puede tener muchos sentidos y por tanto diferentes niveles de interpretación. Entonces cara a cara, como duelistas, los aprendices del Talmud confrontan sus opiniones, agudizan su arte del diálogo, perpetúan la tradición del cuestionamiento, que no está exento de un cierto sentido lúdico. Pero en el transcurso del siglo X, la decadencia de Babilonia que sucede al declive de la Palestina romana, obligó a los Talmudistas a emigrar a otros países. A lo largo de sus periplos, multitud de textos continuarán la obra de los primeros Talmudistas. Las bibliotecas judías no cesaron de enriquecerse con los comentarios de aquellos que se aplicaron para contribuir a su reinvención perpetua. El Talmud continuó siendo a lo largo de los años, un proceso creativo ininterrumpido. Desde Jerusalén y Babilonia, el Talmud empieza su largo exilio. Constantinopla, Salónica, Corfú, Mesina, Siracusa, la costa africana. Los judíos se dispersan a lo largo de toda la costa mediterránea, desembarcan en las riberas de Italia, remontan lentamente toda la costa Adriática, llegan a las costas francesas y a la península ibérica. Llevando consigo su precioso libro como principal equipaje. El Talmud se convierte rápidamente en el portador de la memoria judía en toda la diáspora, y su estudio se revela como el único hogar verdadero de un pueblo sin refugio, sin un puerto base al que regresar. De hecho, el placer del estudio debía compensar las tristezas de su errante caminar. El arraigo al libro, el desarraigo a la tierra. El Talmud sirvió de compensación a falta de una tierra prometida. Así se fundó en Renania, en el siglo X, entre Espira, Borns y Maguncia, el centro talmúdico más importante desde Tiberíades, Jerusalén y Babilonia. Y allí se reunieron los maestros más ilustres. Su fama fue tal que atrajeron hasta allí al que se convertiría en el más ilustre entre ellos, Rashid. Nacido en 1040 en Troyes, Francia, rabí Eslomo Benizaca Charfati, conocido por Rashid, llega a Borns como joven estudiante. Y allí permanecerá varios años. Rashid se iba a convertir en el más popular, pero también en el más fenomenal de los rabinos de su tiempo. Fenomenal por su saber, fenomenal por su aportación a la cultura talmúdica. Es aquí, en la yesiva de Borns, donde lleva a cabo su formación, hasta llegar a convertirse en un maestro eminente. Lo atestigua esta silla que fue la suya y que está incrustada en la piedra como lo estarán sus enseñanzas en el edificio del Talmud, tal y como lo conocemos hoy en día. Se habla del Talmud antes de Rashid, y del Talmud después de Rashid. Su importancia fue tal que aún hoy en día no podemos disociar las glosas de Rashid del texto original del Talmud. Un libro dentro del libro. Alrededor del texto de la Mishnah y de la Gemara, que ocupan el centro de cada página del Talmud, encontramos impresos los comentarios de Rashid, que se han hecho indispensables para el estudio porque clarifica un corpus que se ha convertido en algo un poco caótico por sus numerosas adiciones. Contribuyó al reconocimiento del espíritu de universalidad del Talmud. Fue en Troas, en Champagne, donde ya envejecido emprende su obra. Funda una escuela que hará historia. Sus discípulos desarrollarán el comentario talmúdico hasta tal punto que incluso hoy es necesario referirse a ellos en el estudio. Con Rashid y el Talmud, ya temporal de por sí, se hizo universal.